La octava moción de vacancia, como ha sido en estas ocho mociones de vacancia, la derecha es la que hoy día, no debería, sino de las ocho vacancias, viene respaldando, blindando, porque gobiernan con la señora Dina Boluarte. Ellos son la bancada oficialista y obviamente esta señora está gobernando para sus intereses de ellos y no nos debe quedar claro al pueblo, o dejar claro esto al pueblo peruano, sino que ellos son los que defienden a este régimen que ha violado los derechos humanos, un régimen corrupto, un régimen en el cual es a talla y medida de la derecha peruana. ¿Qué van a hacer ustedes de repente? No sé qué pueden hacer. Vamos a continuar con nuestra acción de fiscalización, de control político. Presentaremos las mociones de vacancia, pero también hay que reconocer un dato importante que ha subido el número de votos para la moción. Antes ni siquiera llegábamos a 32, hemos llegado a 38, 39. Ese es un paso importante y creo que es necesario desde las diferentes bancadas continuar presentando mociones de vacancia, porque no podemos ser cómplices de un gobierno corrupto, un gobierno que viola derechos humanos y un gobierno que está gobernando con la derecha más recalcitrante del Perú, una derecha que le festejó el 7 de diciembre del 2022 y hoy quieren pretender decirle a Perú Libre que es nuestro gobierno, por favor. Es su gobierno de ellos que viene brindándola a Dina Boluano. Y en el caso del cambio que ha habido con Juan José Satibañas, el ministro del Interior, ¿qué le parece a usted? Mira, es sumamente preocupante, es lo débil y que no tiene un horizonte este gobierno lo que viene mostrando. Elegir a un ministro del Interior de su talla, que no es nada en este caso limpia, vamos a decir, porque él está involucrado en defensas a organizaciones criminales, de policías que habían desertado otros en actividad, cometió actos criminales, delitivos, y ellos se puso como defensor de ellos, ahora él es el ministro del Interior. ¿Qué podemos esperar? Si él ha defendido a estos cuestionadísimos efectivos policiales acusados de serios delitos, y hoy es el ministro, él va a dirigir la política de Estado, la política de gobierno en materia de seguridad interna. Entonces, lo que creo acá no nos espera nada. Y tenía justa razón, en este caso, el ministro de Economía Arana, cuando decía, pues, este es un gobierno débil, efectivamente es débil, no tiene, en este caso, un objetivo, un horizonte, porque no tiene ni siquiera un plan de gobierno. No saben qué hacer, no saben qué hacer en educación, no saben qué hacer en seguridad interna, y claramente lo estamos viendo. Seis ministros desde que esta señora Inna Boluarte ha asumido. Estamos hablando de un año y poco más. Seis ministros en una cartera tan vital, tan importante, pero creo que a la forma que va, y va eligiendo de mal en peor, este tampoco se va a quedarse mucho tiempo. Curiosita, para terminar, quería preguntarle, tarde o temprano, si salen más pruebas, si es que salen más pruebas, de repente se va a ver una vacancia acá en el Congreso. Sin embargo, bueno, el que tendría que verse sería, el que tendría que ser presidente, bueno, sería el presidente de la mesa directiva, o ustedes de repente pretenden hacer lo que se hizo anteriormente, ¿no? Que no era el presidente de la mesa directiva, fueron eligiendo, en fin. Pero, ¿qué piensan? Mire, en un escenario en el cual Inna Boluarte sea vacada, lo que corresponde es constitucionalmente, asume el presidente del Congreso de la República, y es así. Sea quien sea, por ejemplo, diría Horacio Soto. Exacto, no, exacto, no. Pero estos actos de corrupción ya no dan para más. Es no hacer nada, no ejercer nuestra función de control político y fiscalización, a Inna Boluarte, ser cómplices. O sea, nos estamos convirtiendo en cómplices si no alzamos la voz, si no ejercemos lo que reglamentariamente nos corresponde hacer como congresistas de la República, y constitucionalmente estamos siendo parte de la corrupción, parte de estas situaciones irregulares, y parte de lo que ha significado los delitos de lesa humanidad, ejecuciones extrajudiciales, detenciones abusivas y arbitrarias de Inna Boluarte. Lo que constitucionalmente correspondería en una vacancia es eso, que el presidente del Congreso de la República asuma, y en este caso a la presidencia y convoque dentro de los tiempos establecidos a una nueva elección en el cual se tendrá que participar los partidos que existen. Pero esto ya es insostenible. Si es que continúa esta señora, ¿qué más va a ocurrir? ¿Qué más va a desactivar? ¿Qué más va a permitir? ¿Qué otros funcionarios más van a hacer lo que quieren y lo que están haciendo? Como bancados, ¿ustedes se comprometen a respetar a quien sea el presidente del Congreso? Porque mire, ahora es otro. Nosotros hemos sido siempre muy democráticos, ¿no? Otra cosa es levantar nuestra voz de protesta y de fiscalización. Nosotros decimos que es ilegítimo, en este caso, la asunción de la señora Inna Boluarte, porque tras de ello ha venido una situación irregular. La derecha ha complotado, no solamente la derecha política, sino la derecha parlamentaria y los otros grupos tácticos para que finalmente esta señora entienda que ha habido conversaciones, diálogos, pactos, para que ella se convierta en su presidenta, porque la derecha nunca te pone así de gratis, señores. Si a la Anta Humana le exigieron hacer una hoja de ruta cambiando su plan de gobierno, a esta señora le han exigido algo, sino que ha sido puestras bambalinas, no ha sido público, pero esta señora hoy está siendo sostenida por la derecha. Pese a que hay gravísimos, en este caso, inicios de corrupción, irregularidades, si esto hubiese pasado en el gobierno de Pedro Castillo, él ya hubiese sido vacado el primer día de que su hermano se hubiese indicado que estuviera poniendo, sacando a funcionarios o poniendo a prefectos, prefectos. Y no solamente colocándolos, sino pidiéndoles dinero, inclusive. Muchos han señalado que les cobraba 10 mil soles. 5 mil soles, ¿para qué? Para formar su partido político. Solo esto pasa, ¿por qué? Porque Dina Boluarte es blindada por la derecha. Eso es lo que está pasando. ¿Y cuántas bancadas hay en el Congreso? ¿Y cuántos son en número? Obviamente nos rebasan, en este caso, a los progresistas y a la izquierda que tenemos en el Congreso de la República. Muchas gracias.